¡Hola a todos! ¿Cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer un riquísimo postre tiramisú en vasitos. No lleva huevos ni gelatina y está listo en pocos minutos. Además es una muy buena opción para la mesa de estas fiestas o para tener algo rico en la heladera y disfrutar en cualquier momento. Así que ya les muestro los ingredientes y el paso a paso para que lo puedan preparar. En un recipiente vamos a poner 400 gramos de queso mascarpone o el queso crema que elijan a temperatura ambiente, 200 gramos de crema de leche o crema para batir, 6 cucharadas de azúcar y una cucharadita de esencia de vainilla. Ahora vamos a batir hasta que quede una crema sostenida. Si tienen la posibilidad de conseguir queso mascarpone se los recomiendo mucho para este postre. Queda muy bien con cualquier queso crema pero el mascarpone le da un sabor extremadamente rico y ahora se consigue de varias marcas a precios bastante razonables. Miren y este es el punto que necesitamos tenga la crema, como si fuera una chantilly para rellenar una torta. Por otro lado vamos a hacer un café fuerte, entonces ponemos 4 cucharadas de café instantáneo en un recipiente. Le agregamos 3 cuartos de taza de agua caliente y si quieren un poco de licor. Yo estoy usando de café al cognac. Revolvemos hasta disolver el café y reservamos. También vamos a necesitar 15 galletitas vainillas que las vamos a cortar en pequeños trozos. Si no tenés vainillas podés usar pionono, algún bizcochuelo o unos pedazos de budín. Y ahora vamos a armar los tiramisú muy fácilmente poniendo una base de galletitas en los vasitos. Las humedecemos con el café, unas 2, 3, 4 cucharadas más o menos dependiendo que tanto sabor quieras que tenga. Y ahora agregamos una porción de la crema. Yo acá la puse en una manga porque la tenía pero se puede agregar con una cuchara y es exactamente lo mismo. Sobre la crema agregamos otra porción de vainillas, volvemos a humedecer con el café y ponemos otro poco de crema. Repetimos el proceso y terminamos con un copete de crema. Este postre se puede hacer en una fuente grande y después cortar porciones. La única diferencia es que las vainillas se pondrían enteras. Así que una vez listos acá en los vasitos los vamos a llevar un par de horas a la heladera. Para terminar vamos a decorar con un poquito de chocolate rallado o cacao amargo y listo. Ya quedó terminado nuestro tiramisú fácil con un sabor que les prometo les va a encantar. No saben lo rico que queda, bien cremoso y muy fácil como habrán visto. Espero les haya gustado esta propuesta. Si es así ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo, muchas felicidades para todos y hasta la próxima. Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!